Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo ciclo de conferencias denominado Explorando los derechos de autor en la protección de las creaciones de la inteligencia artificial, retos y oportunidades. En esta ocasión nos acompaña el doctor Julián Ruiz, quien en su formación académica es abogado por la Universidad de La Sabana, especialista en Derecho Comercial de la Universidad de Los Ángeles. Dentro de su experiencia profesional ha tenido varios años de experiencia en propiedad intelectual, además ha sido expresidente y actual vocal del Centro Colombiano de Derechos de Autor, reconocido por las publicaciones de Chambers and Partners como uno de los abogados más destacados en Colombia en las áreas de propiedad intelectual, derecho de autor y derecho de entretenimiento. Es profesor del capítulo colombiano del curso de Copyright de la Universidad de La Habana y conferencista sobre temas de nuevas tecnologías, inteligencia artificial, derechos de entretenimiento y fashion law. Bienvenido Julián. Muchísimas gracias Liliana y muchísimas gracias al Instituto Euroamericano de Leyes y Economía por la invitación. Me place mucho estar aquí frente a ustedes hablando de un tema que me apasiona muchísimo, que es la inteligencia artificial, todos los temas de nuevas tecnologías, combinado con otro asunto que me ha apasionado durante muchísimos años, que son los derechos de autor. Vamos a dar comienzo a esta charla. Es una charla que se va a enfocar dentro de todos los tipos de inteligencia artificial, se va a enfocar a la inteligencia artificial generativa, que es aquella que justamente va a emitir y va a realizar estas creaciones que podemos eventualmente evaluar si son o no protegibles por vía de derecho de autor. Entonces, lo primero que vamos a ver es qué es esa inteligencia artificial. Entonces, esa inteligencia artificial generativa es esta rama de la inteligencia artificial que se enfoca en la creación de máquinas capaces de producir contenido original y en esta vamos a presentar esos avances más recientes que se han generado gracias a este tipo de inteligencia artificial, la que genera contenido. ¿Qué aplicaciones tiene la inteligencia artificial generativa? Tiene infinidad de aplicaciones en las que a ustedes se les pueda ocurrir. De hecho, podemos encontrar aplicaciones en el arte, en la música, en la escritura, en el diseño. Se pueden utilizar redes neuronales generativas para crear música original. Hemos visto, por ejemplo, el caso de Bad Bunny y la canción Nostalgia, en donde hubo, de hecho, justamente una polémica porque se creó esta canción y resultó ser a veces que más famosa que las mismas canciones del último álbum de Bad Bunny. Se puede utilizar para generar diseños de moda, entre muchas otras cosas. ¿Cómo funcionan estos sistemas de inteligencia artificial generativa? Resulta que estos sistemas funcionan a través del aprendizaje por refuerzo, que este es un enfoque de la inteligencia artificial que utiliza recompensas para enseñar a las máquinas a tomar decisiones. Y ese enfoque se ha utilizado con éxito en las creaciones de agentes de inteligencia artificial que pueden jugar juegos como ajedrez. Entonces, piensen ustedes en el típico juego de ajedrez de computador en donde el computador te está respondiendo directamente y tu jugador, tu contrincante no es otra persona, sino es esa máquina. Esa máquina, cada uno de los movimientos que realizan los jugadores va aprendiendo también el sistema a través de esos movimientos y a través de sus propios errores y a través de los errores también del usuario va aprendiendo justamente a cómo mejorar su técnica para resultar ser un buen jugador de ajedrez. Estos sistemas de inteligencia artificial generativa tienen varios desafíos y limitaciones. Y es que, por ejemplo, estas máquinas tienen dificultades para comprender el contexto y la emoción en el contenido que están generando. Y además, estas creaciones que se derivan de la inteligencia artificial están contaminadas por unos vallas, por unos sesgos que tiene la inteligencia artificial derivada también de los mismos sesgos que tiene el humano. Y tan es así que yo les tengo una confesión en este momento. Y es que resulta que la inteligencia artificial puede hacer tantas cosas que incluso puede hacer unas diapositivas. Todo lo que acaban de ver hasta esta diapositiva no lo hice yo. Todo lo que les acabo de mostrar hasta este punto lo hizo una herramienta de inteligencia artificial que se llama SlidesGo. Pero mírense ahora lo que veníamos hablando de los vallas y lo que veníamos hablando de algunos problemas que nos vamos a devolver y vamos a empezar a analizar esos vallas. Resulta que, miren qué curioso, que cuando uno le pide yo lo único que hice fue decirle a SlidesGo necesito diapositivas sobre inteligencia artificial generativa. Y me sacó esas diapositivas que les acabo de mostrar. Pero miren qué curioso, que cuando estamos hablando de desafíos y de limitaciones y se pone el concepto de vallas como uno de los desafíos de la inteligencia artificial, qué curioso que la imagen de fondo sea una mujer asiática. Y cuando pensamos un poco en las nuevas tecnologías y en el desarrollo de estas nuevas tecnologías, usualmente, ¿en quién pensamos que son los más desarrollados en todas estas tecnologías? Solemos pensar que las personas más desarrolladas en tecnología son las personas que están en esta región asiática. Y qué casualidad que haya aparecido justamente en esta diapositiva una mujer asiática en estos desafíos y limitaciones. ¿Será que incluso hace parte de los vallas del mismo sistema de inteligencia artificial que utiliza SlidesGo? Pero miremos más atrás, que ahora vamos más adelante a ahondar sobre esto, pero si ustedes se dan cuenta en esta imagen, en esta imagen se alcanzan a notar las marcas de agua de Freepeak. Eso quiere decir que esta era una imagen que está en las bases de datos de Freepeak, pero que este sistema de inteligencia artificial utilizó para realizar este contenido. ¿Pero tenía en realidad la autorización, este sistema de inteligencia artificial, para utilizar esta imagen? ¿O de pronto en realidad no la tenía y por eso es que también como no se compararon los derechos, pues evidentemente la marca de agua todavía sigue en esta imagen? ¿Y qué es lo que sucede entonces? Porque bueno, en este momento estamos en un fin académico. ¿Pero qué sucede si se utilizan estas diapositivas para otro fin? ¿Qué pasa si se utiliza esta fotografía para otro fin que de pronto no esté cubierto por una excepción o limitación al derecho de autor? Aquí tenemos una gran dificultad, porque aquí nos estamos dando cuenta que los mismos sistemas de inteligencia artificial lo que hacen es que recolectan unos datos, tienen unos datos y a través de esos datos van a realizar unas creaciones. Pero entonces, ¿quién está curando esos datos? ¿Quién está realizando la curaduría de estos datos para verificar si todo lo que está dentro de la base de datos, dentro de la Big Data de la inteligencia artificial, dentro de este input que utilizan los sistemas de inteligencia artificial para generar un resultado que se conoce como output? ¿Quién garantiza que en realidad sí se puede utilizar todo ese input? Y ahí es donde nos vamos a empezar a adentrar en esta conversación que está muy enfocada al tema de derechos de autor. Y vamos a ver algunos casos de inteligencia artificial generativa que han tenido ciertamente algunos inconvenientes frente a la propiedad intelectual, al derecho de autor, a la propiedad industrial, entre otros, y vamos a ver qué es lo que ha pasado actualmente. Bueno, y ya hemos hablado mucho de ChatGPT, es como el sistema de inteligencia artificial generativa por excelencia, es el que hizo que estos sistemas de IA tuvieran un boom y que todo el mundo hablara de este tema, porque, claro, ChatGPT utiliza un lenguaje muy amigable con el consumidor. Entonces, el consumidor le pregunta y ChatGPT le responde de una forma también muy amena y si no me gusta el resultado, yo le puedo decir no, vuélvelo a cambiar, pero entonces cámbialo con este tono. Y eso que yo le estoy indicando al sistema de inteligencia artificial se llama PRONT. Y hay, de hecho, toda una arquitectura detrás de esto y, de hecho, hay cursos acerca de ingeniería de PRONTS para ayudar a los consumidores y ayudar a los usuarios de esos sistemas a generar PRONTS más efectivos para que lo que me están generando los sistemas de inteligencia artificial sea más acertado y más adecuado y más cercano a lo que yo quiero que llegue, a lo que me estoy imaginando cuando yo le doy la instrucción al sistema y le digo, quiero que me realice un texto que hable sobre X y Y con determinado tono como si lo hubiera hecho una persona nacida en determinado país. Y todas esas pequeñas minucias y demás es lo que a mí me lleva a imaginar un concepto específico. Y ahí es lo que hace la inteligencia artificial. Depende de ese PRONT que se da, esa instrucción que da el usuario, revisa en su Big Data, que es el input, empieza a comparar toda la información junto con el PRONT para sacar un resultado que es el output. Esto lo hace muy bien ChatGPT, pero hay mucho más allá de esta generación de texto. Vamos a ver ejemplos como inteligencia artificial para generar imágenes a partir de texto. Yo le puedo decir, oiga, quiero una imagen acerca de un tatuaje que refleje la dicotomía entre la religión y la política, pero con una visión amorosa, como si fuera el Dalai Lama quien se fuera a hacer ese tatuaje. Y un sistema de inteligencia artificial lo hace. Hay varios muy conocidos. Por ejemplo, está Dalí, que es un sistema de inteligencia artificial bastante curioso y también muy conocido, en donde deja volar la imaginación respecto a lo que uno le diga. Hay otros como Midjourney, que también se ha hecho también muy, muy, muy conocido, con aplicaciones como, por ejemplo, los dinosaurios y los minidinos, que fueron muy famosos en su momento, como el chef dino, el abodino, el medidino, y demás dinos con distintas profesiones, que eran pequeños dinosaurios que eran bastante tiernos, y que hacían como estas imágenes a través de un texto que uno simplemente decía, quiero una imagen de un dino bebé que sea abogado y que también haga ejercicio y que le guste viajar y que, en fin. Y entonces el sistema se imaginaba todo esto y generaba una imagen. Aquí tenemos dos casos. Uno es Stability y otro es Adobe Firefly. Con el caso de Stability resulta que su base de datos y su Big Data que utiliza como input son imágenes sin curar, en realidad. Y dentro de estas imágenes sin curar hay una gran cantidad de imágenes que son parte de archivos de estos bancos de imágenes como Getty Images, como Shutterstock, entre otros, que para poder utilizar esas imágenes, evidentemente yo tengo que pagar una licencia de uso frente a esas imágenes y debo estar de acuerdo a los términos y condiciones para saber qué es lo que puedo hacer y qué es lo que no puedo hacer. Hay licencias, por ejemplo, en fotografías que son solamente para fines editoriales y otras que sí me permiten para fines comerciales. Todo esto hay que revisarlo en unos términos y condiciones para saber y para realizar esta auditoría de toda la Big Data que está como input para saber en realidad que no esté violando derechos de autor. Esto tiene cierta dificultad que lo vamos a ver más adelante. Por otro lado, tenemos Adobe Firefly que lo que hace es no estoy utilizando imágenes conseguidas por Internet, imágenes que pertenecen a bases de datos de terceros, sino que ellos tienen su propio stock de imágenes que es Adobe Stock y utiliza esas imágenes para alimentar su sistema de inteligencia artificial. ¿Esto qué quiere decir? Pues que claro, como las imágenes que utiliza para alimentar este sistema de inteligencia artificial son sus propias imágenes, son imágenes que ya han sido curadas, que están dentro de su base de datos, pues saben perfectamente que aquí no van a tener ningún inconveniente en temas de derechos de autor. Si ustedes se preguntan ¿cuál de las dos podría haber tenido algún problema legal? La respuesta es bastante obvia. Y es que Estability fue la que tuvo justamente problemas porque a mediados de enero de este año 2023 Getty Images presentó una demanda contra Estability AI por haber utilizado al menos 12 millones de imágenes de los sitios web de Getty Images de la cual es titular de derechos de autor junto con el texto o subtítulo que las describe e incluso los metadatos asociados a estas para entrenar su modelo de creación de imágenes Stable Diffusion. ¿Qué sucede acá? Y es que además, ¿cómo se dio cuenta también Getty Images que utilizaron su fotografía? Porque pasó lo mismo que vimos aquí en esta imagen que utilizó este sistema de inteligencia artificial. Resulta que los resultados seguían saliendo con las marcas de agua. Entonces, claro, si yo veo que el resultado de esta inteligencia artificial me sale con marcas de agua de Getty Images, ahí está la prueba reina de que efectivamente sí se están utilizando mis obras para poder crear otras obras, para poder crear un nuevo resultado y que entonces ese nuevo resultado pues se puede llegar a considerar una obra derivada de las obras fotográficas que yo tenía dentro de mi stock. Ahora, no solamente hay un tema de derechos de autor, hay claramente el tema de las marcas de agua me sirve como prueba para demostrar que hubo una vulneración eventualmente a los derechos de autor por la utilización como input para poder resultar, para poder sacar ese resultado, pero también, ojo, que como sale esta marca de agua, esa marca de agua que es, es un signo distintivo, es una marca también protegida en varios países por parte de Getty Images y entonces el uso, el hecho de que se haya hecho uso de esa marca podría también implicar una vulneración de derechos marcarios y eventualmente habría que analizar también según los casos particulares y ellos sí tienen los registros en estos países, pero vulnera efectivamente marcas registradas de Getty Images por ese uso no autorizado que puede llegar a confundir a un consumidor. Si una fotografía generada por un sistema de inteligencia artificial como Stability me saca un resultado y ese resultado dice Getty Images y se usa por fuera, ¿qué va a pensar? ¿y qué dice la marca de agua Getty Images que va a pensar cualquier tercero? Pues que esa fotografía efectivamente es una fotografía original del stock de Getty Images porque tiene su marca de agua y resulta que no la tiene. Entonces aquí podríamos también tener un inconveniente a nivel de derecho marcaria. Pero ahora pasemos a otro asunto y es los secretos empresariales. Resulta que también con los sistemas de inteligencia artificial debemos tener mucho, mucho cuidado porque los sistemas de inteligencia artificial como lo veíamos anteriormente funcionan a través de un aprendizaje por refuerzo y ese aprendizaje por refuerzo ¿cómo funciona? Lo que sucede acá también es que el mismo sistema de inteligencia artificial no solamente se alimenta de una base de datos inicial sino que todos los prompts que está recibiendo todo el insumo que recibe de sus usuarios lo está alimentando al sistema de inteligencia artificial. El mismo está aprendiendo de todo lo que le están metiendo al sistema de inteligencia artificial. Entonces, ¿qué sucede acá? Que los creadores de estos sistemas en sus términos y condiciones establecen claramente que o si bien me da una licencia de uso a nivel mundial o bien me cede los derechos de patrimoniales de autor sobre todo lo que yo llegue a poner dentro de este prompt para poder sacar un resultado. Y esto es gravísimo porque si yo no manejo entonces con una cautela necesaria estos sistemas de inteligencia artificial el resultado obvio es que yo estoy regalando mi propiedad intelectual a estos sistemas de inteligencia artificial y de pronto por querer ahorrarme algún paso lo que estoy haciendo es quedarme sin derechos. Esto le pasó a Samsung nada más y nada menos que una gran compañía como Samsung filtró por error distintos códigos a estos sistemas como ChatGPT y no le pasó una ni le pasó dos le pasó tres veces es bastante curioso que justamente eso haya pasado y esto se volvió noticia porque se logró encontrar y revelar que había sucedido esta filtración de información. ¿Cuáles fueron estos tres casos? El primero fue que un empleado envió un código fuente a ChatGPT para detectar un error de compilación de la base de datos había un error él no lo lograba encontrar y dijo bueno pero es que para qué me estreso para eso están los sistemas de inteligencia artificial que me puede ayudar de pronto me saca esto más rápido pero es que el código fuente justamente es de los activos más importantes que puede tener una empresa de tecnología como Samsung y revelar el código fuente de alguno de sus software importantes pues claramente es entregar entregar un secreto empresarial y un contenido y un know-how de un valor incalculable y esto es muy muy grave otro empleado otro segundo caso ingresó patrones de prueba que Samsung usa para identificar chips defectuosos buscando que ChatGPT los optimizara claro ¿qué está pasando acá? pues es que el tema de la piratería y el tema de la falsificación y el tema también de poder asegurar el servicio y la calidad de los productos es algo muy muy importante para las empresas pero si se empiezan a filtrar estos patrones de prueba lo que estamos haciendo como efecto es que estamos permitiendo que terceros ajenos a la compañía puedan llegar a acceder a esta información valiosa y puedan usarla en contra también de la misma empresa porque entonces ya vas a ver cuáles son los parámetros que utiliza la empresa para asegurar esta calidad y para buscar cuáles son estos patrones de chips defectuosos cuáles son estos patrones que revisa Samsung para asegurar que sí sea un producto original y para que sea compatible con los demás sistemas para poder simplemente imitar estas funcionalidades y de alguna manera engañar al sistema entonces esa filtración también es una filtración pues bastante bastante delicada y el tercer caso es que un empleado utilizó la app NeighborClova para pasar a texto una grabación de una reunión empresarial confidencial imagínense esto imagínense que Samsung está pensando en su nuevo dispositivo móvil en un dispositivo que va a ser completamente la revelación que va a ser el cambio de paradigma en la tecnología y que para eso justamente hicieron una reunión que no hicieron un cruce de correos sino tuvieron esa reunión empresarial confidencial y un empleado pues para ahorrarse hacer las minutas de pronto de la reunión que se pasaban entre las personas y los sujetos que efectivamente tenían que tener acceso a esta información confidencial pues para ahorrarse unos minutos terminó revelando toda esta información confidencial de esta reunión a este sistema de inteligencia artificial lo cual es muy grave porque le estamos diciendo entonces al mundo que es lo que estamos planeando para que cualquier competidor mío lo que termine haciendo es adelantándose a mi trabajo y quitándome la novedad y la novedad en estos sistemas de inteligencia artificial y de tecnología es absolutamente importante porque el primero el primero que pega es normalmente el que más recursos va a reconectar volvamos un poco a los derechos de autor otro caso resulta que también los sistemas de inteligencia artificial ya nos están generando guiones para películas ya nos están generando guiones para videojuegos por ejemplo cuando ustedes juegan un videojuego quizás se darán cuenta que usualmente hay varios personajes con los que uno puede interactuar y que el personaje podrá decir frases muy pequeñas es como el sol se está escondiendo muy rápido cualquier cosa de estas y que a veces no le pone mucha atención no le presta mucho cuidado pero lo cierto es que alguien hay alguien detrás de esas pequeñas frases que es lo que plantea Ubisoft plantea Ubisoft es una herramienta de inteligencia artificial que lleva simplemente a desistir de estos trabajos de los guionistas porque el mismo sistema se va a encargar de generar estos contenidos y estas narrativas incluso hay sistemas de inteligencia artificial que ya hoy en día traducen simultáneamente y pueden traducir simultáneamente una película de hecho al punto en que no solamente realiza la traducción simultánea sino que también modifica la imagen para que la gesticulación de la persona se sienta y se vea como si estuviera gesticulando las palabras del otro idioma y esto va a ser un cambio de paradigma también muy grande para la industria audiovisual porque entonces ya no necesitamos guionistas pero tampoco necesitamos a los intérpretes que son los que me van a traducir en el otro idioma los que me van a hacer el doblaje y ya no vamos a necesitar varias herramientas que antes se utilizaban para poder presentar una película doblada en otro idioma esto que genera pues muchísimas muchísimas complicaciones también a nivel laboral que es lo que estamos viendo un poco y lo que hemos venido viendo este año de todas las huelgas que se han presentado en Estados Unidos por las agremiaciones de actores entre otras justamente muy preocupadas porque este tipo de tecnologías los puede dejar sin trabajo y esto es algo que claramente empieza a tener mayor fuerza y que cada vez va a estar más presente y digamos que pensemos un poco atrás hace varios 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 años ¿quién atendía estos parqueaderos? los sistemas de parqueaderos los atendía una persona hoy en día ya todo es con máquinas en la gran mayoría lo vamos a ver es simplemente una máquina en donde yo oprimo un botón o ni siquiera tengo que oprimir un botón me va a salir un recibito una tarjeta y yo hago todo automáticamente hago el pago también con una tarjeta esto es un vestigio de inteligencia artificial hace varios años atrás que cambió también esta dinámica y que le quitó este trabajo que era un trabajo mecánico a algunas personas entonces vamos cambiando también esa metodología y nos toca ir pensando en cómo nos vamos a adaptar porque ciertamente la inteligencia artificial es algo que llegó para quedarse y entonces tenemos dos opciones o nos dejamos de la inteligencia artificial y de los avances pero la inteligencia artificial va a seguir estando y va a seguir avanzando queramos o no o nos adaptamos a la forma de trabajar y a la forma de pensar para poder utilizar la inteligencia artificial como un aliado estratégico como un aliado estratégico de nosotros y eso es súper importante porque lo que yo he pensado también incluso en la área del derecho es que vamos a pasar de ser un poco ya no tanto generadores de contenido sino depuradores de contenido hay muchas herramientas que posiblemente nos va a facilitar el trabajo pero ese contexto que puede llegar a tener el sistema de inteligencia artificial aún llega a ser muy limitado y puede que no tenga el contexto que sí puede en realidad tener el humano para poder enfrentar algún caso para poder enfrentar alguna situación específica para poderle dar ese sentimiento específico al videojuego o a la película que se está buscando y que puede que el sistema de inteligencia artificial tenga algunas limitaciones entonces lo que vamos a hacer es no vamos a empezar a generar el contenido de ceros de pronto vamos a empezar a apoyarnos en estos sistemas para empezar a generar contenido de la mano de la inteligencia artificial y empezar a depurar ese contenido que realiza la inteligencia artificial por eso es que existen carreras como la ingeniería de prompts porque entonces el objetivo ya es cómo logro sacarle provecho a la inteligencia artificial para que logre sacar el mejor resultado y siempre se va a necesitar entonces esa persona también que va a tener esa minucia para poder lograr el mejor uso del sistema de los sistemas de inteligencia artificial ahora miremos y vámonos un poco al tema de datos personales y de derecho de imagen y es que cuando hablamos de datos personales ya lo anunciábamos un poco tuvimos este año y hace unos pocos pocas semanas de hecho una controversia con la canción nostalgia esta canción nostalgia es una obra de inteligencia artificial es una creación de inteligencia artificial realizada por el usuario de tiktok denominado flow gpt utiliza un sistema de inteligencia artificial para generar esta canción y resulta que ahí recrea las voces de los artistas recrea la voz de justin bieber recrea la voz de bad bonnie entre otros y bad bonnie arremete contra esta canción porque utilizan su voz sin autorización y lo irónico también es que esta canción tiene tantas reproducciones y ha tenido tanta acogida que le está haciendo competencia incluso a su propio álbum que acaba de lanzar entonces es bastante curioso que una canción que en realidad no realizó Bad Bonnie sino que realizó un sistema de inteligencia artificial pues termina siendo tan tan reconocida y tan famosa que sucede acá y es que es muy interesante también lo que sucede fíjense que ahora los sistemas de inteligencia artificial no solamente me están creando canciones no solamente me crean películas me crean imágenes me crean texto sino que en esa creación pueden también recopilar y analizar los datos como la voz de una persona para poder recrearla entonces alimentan su sistema de inteligencia artificial alimentan esta big data este input de varias canciones de esos artistas y le dicen encuentre la tonalidad de esta voz encuentre esta esta melodía de la voz este acento específico que tiene encuentre todas esas minucias que tiene la voz específica de Bad Bonnie y de cada uno de los artistas para hacer una voz artificial e imitar un poco a este artista para hacer una canción y esto es logra grandes resultados que sucede acá claramente cuando no hay una autorización para el uso del derecho de imagen aquí estamos enfrentándonos a una violación no solamente de datos personales sino una violación también del derecho de imagen como derecho fundamental y es que yo como titular de mi imagen de mi derecho de imagen por el solo hecho de haber nacido yo tengo este derecho fundamental que se me reconozca mi imagen y que no se puede utilizar mi imagen por parte de un tercero sin autorización no tengo que ser famoso de hecho esto también ya está pasando si lo pensamos en algunas estafas en algunas estafas lo que están haciendo algunos sistemas es que te llaman al celular te ponen alguna un software detrás y cuando estás diciendo aló 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 varias veces en ese momento ya están recopilando tu voz y están recopilando tu voz para analizarla y poder justamente crear esta ficción de que están hablando contigo cuando en realidad se está hablando con un sistema de inteligencia artificial o están hablando con una persona que está utilizando este sistema para recrear su voz y tratar de estafar a algunas personas con cuentos como accidentes robos demás para poder sacar algún dinero rápido de familiares incautos que no conozcan que esto se puede hacer y que claro cuando escuchan la voz de su familiar en una situación de dificultad evidentemente va a haber pues una gran preocupación y esto ha llevado a que también lastimosamente hayan habido estafas pero pensémoslo desde el lado positivo porque lo que yo les decía también antes depende de cómo veamos los sistemas de inteligencia artificial resulta que esto ya se viene haciendo en realidad y esto se viene haciendo también por parte de muchos productores musicales en donde toman la voz de los artistas y en vez de decirle al artista oiga le tengo esta canción que es esta letra con esta composición aquí está también escrita toda la composición imagínese a usted a ver si de pronto le llama la atención para que la hagamos juntos para que usted la haga y me compre mi composición no ya no tienen que hacerlo ya simplemente lo que hacen es que y lo están haciendo ya es que le dicen oiga cualquier persona no vamos a decir Bad Bunny porque a Bad Bunny no le gustó el tema de la inteligencia artificial Karol G oiga Karol G mire resulta que le tengo esta canción y así sonaría usted yo no la estoy utilizando en ninguna red como Spotify ningún agregador digital nada esto no está público esto nada más le estoy comentando a usted le estoy ofreciendo y le estoy mostrando cómo usted se escucharía con esta canción y es mucho más fácil llegarle al artista también de esta forma porque el artista ya no tiene que imaginarse todo esto ya va a ver y ya va a escucharse con la canción y va a decir uy me gusta cómo suena ok vamos para adelante y vamos a sacar entonces esta canción hay que encontrarle las oportunidades de negocio que ha hecho por ejemplo YouTube frente a este tema de la utilización y de la creación de música con inteligencia artificial por un lado por ejemplo YouTube ha dicho que está dispuesto a bajar estos contenidos creados con inteligencia artificial en donde se haya utilizado sin autorización la voz de los artistas pero por otro lado también YouTube no es ajeno a todos los avances y los desarrollos tecnológicos y YouTube creó el Music IA Incubator en agosto de 2023 para justamente en colaboración con Universal Music Group realizar estas estas nuevas estar en la tendencia de la inteligencia artificial generativa y realizar nueva música realizar nuevas creaciones videos con inteligencia artificial pero teniendo la autorización es decir volvemos al mismo punto y es la inteligencia artificial no es mala en sí misma ahí es que saber cómo la vamos a utilizar y cómo le sacamos provecho a la inteligencia artificial y YouTube lo está haciendo bastante bien ahora miremos en temas de software en temas de software también hay inteligencia artificial la inteligencia artificial también nos ayuda a crear código fuente y resulta que por ejemplo hay un caso muy muy interesante en este momento que es GitHub Copilot resulta que GitHub Copilot es una asociación entre Microsoft GitHub y OpenAI en donde utilizan este sistema de inteligencia artificial que tiene un costo las personas pagan una suscripción para poder utilizar este sistema y el sistema de GitHub Copilot que está alimentado por software de código abierto te va a ayudar a ti también como desarrollador a generar código entonces en vez de que un desarrollador pase horas y horas y horas escribiendo el código de algo que posiblemente ya tiene en la mente pero que lo que pasa es que lo tiene que transcribir lo tiene que poner en el código pues ya estos sistemas le facilitan y le dicen deme su idea deme ese prompt específico de cómo lo quiere hacer de cómo lo está pensando cuáles son esas instrucciones suyas y yo me encargo de escribirle su lenguaje y ya está pero aquí hay algo muy interesante si bien ya existe estos sistemas y son bastante útiles aquí el punto es cómo vamos a alimentar estos sistemas de inteligencia artificial para poder crear código fuente ¿cómo lo hizo GitHub Copilot? GitHub Copilot lo que pasa es que utilizó todos los códigos fuentes que se encontraban dentro del sistema de GitHub GitHub es una plataforma de código fuente de código abierto en donde varios desarrolladores que tienen una mentalidad de compartir el conocimiento alojan su código fuente abierto dentro de este sistema para que otros también puedan seguir desarrollando este tipo de códigos fuentes abiertos ¿qué es lo que sucedió acá? y es que cuando Microsoft GitHub y OpenAI sacan este sistema de GitHub Copilot y empiezan a cobrar lo que dicen los desarrolladores fue como así un momento porque es que la razón la finalidad y la motivación con la que yo incluí mi código abierto dentro de GitHub era para que otros lo utilizaran para los mismos fines que yo tenía que eran un fin académico un fin altruista un fin de desarrollo del conocimiento y la cultura y un desarrollo científico pero no para que usted empiece a cobrar por mis obras porque en últimas el software es una obra entonces ¿por qué estás empezando a cobrar Microsoft y OpenAI con mí utilizando como base mis obras que son mi código abierto? lo que dice Microsoft es que había unos términos y condiciones y en estos términos y condiciones usted me está aceptando que yo sí podía utilizar y que cualquiera podía utilizar estos códigos fuentes de código abierto lo que dice por su parte los demás desarrolladores es no lo siento mucho pero es que esto tenía también una razón de ser una finalidad y usted se está yendo más allá de la finalidad entonces ellos presentaron una acción colectiva el 3 de noviembre del 2022 todavía este caso está andando y básicamente lo que se está argumentando dentro de otros argumentos es vámonos por el tema también del derecho moral de paternidad ojo que esas licencias públicas además si usted me está diciendo que yo estoy limitado por la licencia se lo discuto pero incluso cuando se lo discuta mire que la licencia sí tenía una limitación y es que la licencia está sometida a que se exige esa atribución de paternidad ¿qué es eso? a que me den créditos luego si usted está utilizando mi código fuente en el momento en que sale un output de un software de un código de un nuevo código fuente que usted github copilot desarrolló pues me tiene que dar los créditos y no me está dando los créditos y acá es muy complicado porque entonces ¿cómo le va a dar los créditos a todos los desarrolladores de toda la big data que está dentro de este sistema de inteligencia artificial o cómo va a ser el sistema de inteligencia artificial para saber entonces utilicé este 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 utilicé mil códigos para poder desarrollar uno solo le tengo que dar crédito a los mil autores y entonces empezamos también a ver esas dificultades desde la protección del derecho de autor en la practicidad de cómo podemos hacer y en este y en este punto nos generan también varias varias dudas y es la primera ¿quién es el autor o titular de esas obras creadas por sistemas de inteligencia artificial y es que ya vimos que los sistemas de inteligencia artificial se alimentan de una big data del input reciben un prompt que es las instrucciones que da el usuario y a partir de esa combinación del prompt con el input empieza a analizar su input a sacar las relaciones y saca un output que es justamente la creación que genera el sistema de inteligencia artificial pero entonces ¿quién lo sacó? el sistema la máquina ¿podemos darle derechos de autor a una máquina? y resulta que no que bajo nuestra legislación actual pues no podemos darle sistemas una protección del derecho de autor a una máquina porque el titular originario es una persona natural y una persona natural que debe ser justamente un ser humano si no hay la intervención de un ser humano en la creación no podemos atribuirle derechos de autor de la forma como está actualmente concebida este sistema esto por ejemplo nos recuerda un caso también hace unos años y es el del macaco negro el caso del macaco negro es un fotógrafo de fotografía salvaje que se fue a la selva dejó sus cámaras fotográficas ubicadas en un espacio estratégico y uno de los macacos tomó la foto y se tomó una selfie resulta que la selfie salió muy bonita y la encuentran en Wikipedia y cuando Wikipedia utilizó esta fotografía el fotógrafo se dio cuenta demandó a Wikipedia y lo que hizo Wikipedia fue decir pero es que esta foto no la tomó usted la foto la tomó el macaco negro es una selfie y como la tomó un animal no pueden predicarse derechos de autor sobre esta fotografía esta posición ganó y la corte le dio la razón también a esta posición y ganó Wikipedia entonces si aplicamos este mismo raciocinio a en los sistemas de inteligencia artificial pues nos pasa exactamente lo mismo y es que lo hizo una máquina no lo hizo el ser humano luego no habrían derechos de autor y aquí empezamos entonces una discusión de bueno ¿cómo debería ser si aplicamos el sistema del derecho de autor? y si aplicamos el sistema del derecho de autor entonces hemos tenido varias teorías es una teoría que se ha dicho es démosle los derechos de autor a las personas que escogieron el input que escogieron esa Big Data porque si no hubiese existido la Big Data no habría habido un resultado en ese sentido entonces por ejemplo uno de los primeros casos y los más famosos de inteligencia artificial que por ser de los primeros es The Next Rembrandt esta obra es una obra póstuma de Rembrandt que es un pintor famoso lo que hizo este sistema fue alimentarse de todas las obras de Rembrandt y empezar a analizar cada uno de los detalles de Rembrandt para sacar una imagen dentro de lo que analizó por ejemplo analizó que Rembrandt pintaba más hombres que mujeres entonces The Next Rembrandt es un hombre analizó también que usualmente tienen sombreros entonces tiene un sombrero que es sombrío y que normalmente tiene un fondo muy oscuro entonces lo hizo en un fondo muy oscuro que son retratos entonces es un retrato entonces claro de pronto eso lo podía imaginar la persona que realizó la selección del input pero ojo porque entonces aquí nos vamos a un punto muy importante y es que el derecho de autor ¿qué protege? ¿protege las ideas o las expresiones de las ideas? resulta que lo que protege es la forma como se expresa la idea la forma específica como se expresa y no la idea por más desarrollada que esté la idea si no está expresada y si no la expresión de esa idea no está protegida y es imposible en realidad saber por parte de la selección del input cómo va a salir yo sí puedo saber que va a salir un Rembrandt y no va a salir un Picasso claro eso lo puedo saber pero lo que yo no puedo saber es exactamente cómo va a estar pintado este next Rembrandt y así sucede con todo yo no puedo saber exactamente cómo va a salir la canción entonces por ahí de pronto tampoco va el tema de la protección del derecho de autor si nos vamos y otro también y otra teoría que se ha dicho mucho es bueno no es que el titular del derecho de autor debería ser el del prompt es decir el usuario que utiliza el sistema de inteligencia artificial y de le da unas instrucciones muy específicas a este sistema de inteligencia artificial para que saque un resultado lo cual tiene varias problemáticas la primera problemática es lo mismo que ya veníamos hablando yo puedo tener una idea muy desarrollada pero yo no puedo tener la expresión de la idea porque también dependo del input y yo no sé cómo el sistema de inteligencia artificial me va a analizar todo ese input con base en esa instrucción que yo haya dado por más clara que sea yo no sé exactamente cómo va a ser ese resultado entonces por un lado tenemos esa dificultad pero por otro lado desde un fin utilitarista es que tampoco nos van a permitir nunca esa solución porque el desarrollador de un sistema de inteligencia artificial que ha invertido una gran cantidad de dinero en justamente el desarrollo de estos sistemas pues no va a permitir en ningún momento que una persona y un tercero ajeno que nunca invirtió nada en el desarrollo de su sistema pues ahora se quede con los derechos eso va a ser prácticamente imposible y de hecho tan así es que para curarse en salud también los sistemas de inteligencia artificial dicen oiga los dueños de esos sistemas dicen vamos a hacer unos términos y condiciones no está claro y sabemos que no está claro si esto por ley se protege pero lo que sí podemos hacer es un acuerdo de voluntades y en ese acuerdo de voluntades en ese contrato que son los términos y condiciones pues usted para poder utilizar mi sistema de inteligencia artificial se tiene que asegurar que está cumpliendo con esos términos y condiciones y los términos y condiciones que me van a decir que usted no es el titular de ningún derecho de autor ni de ningún derecho y que todas las creaciones que salgan de este sistema son mías y son mías por añadidura son mías por conexidad porque más allá de que sean o no protegibles per se por el derecho de autor son creaciones de un sistema que yo desarrollé y que por lo tanto yo tengo los derechos sobre ese sistema yo tengo la titularidad y la facultad de decidir qué voy a hacer con ese sistema incluyendo las creaciones de ese sistema entonces contractualmente obligo al usuario para que también me respete esa propiedad que no sabemos si es propiedad intelectual que todavía existe esa discusión pero que es una propiedad y que es una propiedad es una cosa de alguien y entonces lo que tenemos que saber aquí es de quién es esto y de quién es ese alguien entonces eso nos lleva a la siguiente pregunta y es si en realidad las creaciones de la inteligencia artificial si deberían ser protegidas por derechos de autor porque si nos damos cuenta hay muchas discusiones y tenemos muchas teorías y cuando empezamos a analizar cada una de estas teorías todas se pueden ir cayendo por la forma como está construido nuestro sistema de derechos de autor actual y entonces también nos lleva a pensar un poco de resulta que los sistemas de inteligencia artificial cuando están creando salvo que utilicen bases de datos muy limitadas que no es el objetivo en realidad de la inteligencia artificial sino el objetivo y digamos como la forma como la inteligencia artificial va a seguir creciendo es a través de la big data y la big data haciéndola cada vez más grande no haciéndola limitada porque además esa limitación tiene esos problemas como los sesgos como los bias entonces entre más grande sea la big data pues mucho mejores resultados pueden sacar ¿qué pasa acá? y esta es una opinión muy muy personal y es ¿qué pasa? ¿será que el sistema de inteligencia artificial si utiliza ese input y esa big data como obras o las utiliza como datos? y no hay una respuesta única hay algunos casos en donde evidentemente la utiliza como obras vimos el caso de Slides Code donde yo les mostraba al inicio esas diapositivas iniciales que yo no había hecho y que utilizó una imagen que tenía unas marcas de agua ahí evidentemente está utilizando una obra pero ¿qué pasa cuando está desarrollando una creación original? una creación nueva en donde claramente se tuvo que alimentar de varios datos para poder desarrollar esa creación por ejemplo pensemos en el papa con este abrigo blanco a la moda que también fue muy famosa esta imagen ¿de dónde sacó esta imagen? claramente el papa nunca ha estado con una chaqueta de ese estilo y no ha estado así en la calle de estas formas entonces tuvo que realizar hacer un análisis muy grande de toda esta big data para realizar una nueva creación para realizar una creación original algo distinto y ahí es donde entonces uno empieza a pensar porque ese análisis de los datos que realiza la inteligencia artificial se asemeja mucho y es el objetivo de la inteligencia artificial se asemeja mucho al proceso cognitivo que realiza un ser humano de inspiración para poder crear una obra las obras no salen de la nada y por eso es que en el derecho de autor no se habla de novedad como en el caso de las patentes es decir no se habla de algo que no haya existido nunca en el mundo sino se habla de originalidad libros de amor hay un montón canciones de despecho muchísimas más historias sobre vampiros muchísimas pero cada una es distinta y cada una es original software de transporte hay un montón Uber Cabify todos los los taxis Didi en fin y todos me sirven para un mismo fin pero todos son diferentes pero entonces pensemos y a veces es un poco más fácil entenderlo con cuando lo aterrizamos y es yo siempre pongo este ejemplo que es un poco absurdo pero que ayuda muchísimo a entender imagínense que Karol G esta famosa cantante colombiana de reggaetón hubiese nacido en Rusia ustedes creen que Karol G hubiese sacado su álbum de mañana será bonito la canción de culona la canción de mientras me curo del cora si hubiese nacido en Rusia seguramente no porque ella sacó esa canción de donde se inspiró y se inspira de todas las canciones que ella ha venido escuchando de sus raíces de su crecimiento como ser humano en donde recibimos una gran 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 cantidad de información y la procesamos como datos dentro de nuestro cerebro y hay algo y esos pequeños datos los vamos hilando y cuando hacemos ese ejercicio creativo resulta que sale algo nuevo esto mismo sucede un poco con los sistemas de inteligencia artificial a veces no nos analizan en realidad las obras como obras sino que analizan la información como datos para encontrar un poco estos patrones y poder crear algo nuevo y en ese momento cuando se analizan estos patrones y se analiza el input como datos pues en realidad estamos realizando una obra derivada estamos violando un derecho de autor si estamos utilizando de verdad una obra como obra o se está utilizando como dato y ahí es donde empezamos tenemos que empezar a reevaluar un poco el sistema de propiedad intelectual y el sistema de derechos de autor a ver si para aplicarlo a la inteligencia artificial y para proteger la inteligencia artificial que es algo que ya se vino y que ya está no todos nosotros pues si vale la pena un sistema como el derecho de autor o vale la pena pensar en algo diferente como puede llegar a ser una protección sui generis teniendo en cuenta estas particularidades de los sistemas de inteligencia artificial eso era lo que yo les quería mostrar lo que yo les quería comentar algunos análisis de cómo se ha dilucidado el tema de la inteligencia artificial en torno a la propiedad intelectual como la propiedad intelectual nos ha dado algunas respuestas pero como también nos ha dado muchísimas muchísimas preguntas muchas gracias muchas gracias Julián por tu intervención vamos a dar paso a las preguntas de las personas que nos están acompañando mediante facebook live les invitamos de igual forma a las personas que todavía no se han animado a realizar una pregunta la pueden escribir en los comentarios de este video tenemos la primera pregunta nos dice ¿cómo se evalúa la adecuación de las legislaciones actuales sobre los derechos de autor para abordar los desafíos emergentes relacionados con la creación y la protección de obras generadas por inteligencia artificial? tal vez nos puede comentar sobre si existen algunas lagunas significativas en la legislación actual que necesiten ser abordadas claro que sí digamos que el tema de la discusión a nivel internacional de cómo proteger la inteligencia artificial ya se está dando pero es muy muy complicado llegar a un consenso vemos por ejemplo como antecedente cuando sucedió el tema del software justamente y el tema de internet y demás empezamos a analizar a nivel internacional a través de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual cómo podemos llegar a proteger los derechos en estos entornos digitales y cómo podemos llegar a proteger también el software será que lo protegemos como una protección sui generis o lo protegemos a través del derecho de autor y eso es un tema en realidad que a veces es más político que jurídico y lo que se dijo en su momento es siendo muy realistas si hacemos una protección del software como una protección sui generis como una protección nueva es muy poco probable que la mayoría de los países miembros de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual acepten esta nueva protección pero si utilizamos el sistema del derecho de autor y consideramos el software como una obra literaria porque en últimas el software va parte de un código fuente y el código fuente está escrito entonces vamos a considerarlo una obra literaria y al considerarlo una obra literaria es mucho más sencillo que los países reconozcan esta protección a las obras al software como una obra protegible por el derecho de autor esto mismo está sucediendo las discusiones se están dando todavía no hay una legislación vigente en materia de en materia de inteligencia artificial y de la protección de las creaciones las discusiones se siguen dando las estamos dando en varios países no obstante no existe esta protección y si se ha discutido acerca de si vale o no la pena utilizar los sistemas como por ejemplo el derecho de autor para proteger la inteligencia artificial porque hablando de vacíos legales justamente tenemos el vacío muy importante y es que para hablar de derechos de autor tenemos que hablar de una creación con originalidad y cuando hablamos de originalidad hablamos de un aporte del ser humano y como no es una creación directa del ser humano sino que proviene de un sistema de una máquina más allá de que hayan humanos detrás de la máquina ahí tenemos esa dificultad puede llegar y puede irse para cualquiera de los dos lados podemos irnos también a la obra fotográfica la obra fotográfica en su momento también tuvo mucha discusión y de hecho varios países fueron muy renuentes a garantizar esta protección varios países algunos dijeron listo lo voy a proteger pero por 20 años pasó con Argentina que hace poco cambió su legislación y ya la protege con una cantidad adecuada de un término de protección pero durante muchos años fue una protección de 20 años versus los 70 o más años que tenían las demás obras entonces miren que por ejemplo en el tema de las obras fotográficas que es lo que decía pero es que pues que cuál es la obra acá porque como se concebía tradicionalmente se requería que una persona hiciera un esfuerzo no solamente intelectual sino también físico para llegar y dibujar para pintar para hacer una escultura para hacer un edificio para hacer una canción y resulta que la obra fotográfica puede incluso llegar a ser obturar el botón de la cámara y ya está pero es que detrás de esa obturación de la cámara también hay un raciocinio detrás y es escoger la luz adecuada escoger el marco adecuado de que es lo que yo quiero capturar en la fotografía y puede que el ejercicio mecánico físico sea nada más obturar un botón puede ser mucho más hay fotografías más complicadas pero incluso en esa fotografía de capturar de obturar un botón de obturar la cámara pues también hay un raciocinio detrás entonces estos antecedentes que hemos tenido con el software con la obra fotográfica nos llevan a pensar que eventualmente puede llegar a considerarse que vamos a hacer algunos ajustes al sistema de derecho de autor para garantizarle una protección a la inteligencia artificial en mi concepto yo creería que no es lo mejor porque tenemos muchas dificultades no solamente respecto al reconocimiento de verdad por parte de los países de una protección de derecho de autor a creaciones que hizo una máquina pero por otro lado tenemos una gran dificultad que nos puede parar el desarrollo tecnológico y es considerar a los datos como obras y no como datos porque nos pasa el tema de infracciones de derechos de autor de reclamaciones porque están utilizando determinadas obras como input de sistemas de inteligencia artificial dentro de toda su big data que son millones de datos y empezamos a tener esas dificultades pero todavía se están dando las conversaciones a nivel internacional frente a cómo se debe proteger y si se debe proteger Muchas gracias Julián por tu respuesta tenemos otra pregunta nos dicen si es que usted conoce la posibilidad de que una obra realizada por la inteligencia artificial y por un humano sean iguales o tengan coincidencias que no puedan ser identificadas No conozco que haya habido como tal un caso así lo veo muy poco probable puede suceder pero lo veo muy poco probable por una sencilla razón también es muy poco probable que entre dos humanos exista esa coincidencia entonces es igual de improbable que entre un humano y una máquina exista esa coincidencia pueden haber elementos de pronto en común pero una coincidencia idéntica de dos obras una de un humano y de una máquina inteligencia artificial es muy poco probable que llegue a suceder Muchas gracias Julián por la respuesta Otra pregunta nos dicen si es que usted conoce sobre algún avance que se haya realizado ya en materia de derechos de autor en Latinoamérica de algún país No todavía estamos en discusiones todavía se está dando ese esa discusión que termina siendo mucho más académica hasta ahora que está llegando a los congresos a los cabildos pero en este momento no hay una protección lo que sí han habido ha sido pronunciamientos incluso de la USCO indicando que no sería protegible por derecho de autor una creación de un sistema de inteligencia artificial han habido algunos conceptos también de algunas oficinas en países latinoamericanos manifestando que bajo el sistema actual una creación de un sistema de inteligencia artificial no puede ser protegido por el mismo requisito de la originalidad que requiere en últimas de un ser humano Muchas gracias Julián La siguiente pregunta nos dice ¿Cómo se podría determinar la responsabilidad en el caso de que existan conflictos con creaciones de la inteligencia artificial? Aquí hay un tema muy interesante y es vamos a aplicar la lógica actual y la lógica del sistema de derecho de autor ¿Qué pasaría si aplicara el sistema de derecho de autor? Porque como no hay regulación en inteligencia artificial no podemos hablar como tal de una responsabilidad específica Pero por ejemplo lo que sucede en el caso de la comunidad andina Colombia Perú Ecuador Bolivia nosotros tenemos una norma que es el artículo cincuenta y cuatro la decisión andina tres cincuenta y uno que es la responsabilidad solidaria y esa responsabilidad solidaria se da para quien colabore o preste o facilite una infracción y entonces ahí podríamos llegar a aplicar este sistema de responsabilidad solidaria para decir aquí la infracción la hizo un sistema de inteligencia artificial ok el sistema de inteligencia artificial que es una máquina no es sujeto de derechos luego quien está detrás del sistema de inteligencia artificial está detrás de esta compañía ok yo puedo perseguir a esta compañía pero al mismo tiempo quien realizó el prompt quien pidió que esa obra específica fuera realizada que esa creación específica fuera realizada que esa creación que puede estar violando derechos de autor entonces desde que hizo el prompt eventualmente bajo la aplicación de nuestra normatividad actual si aplicáramos el derecho de autor podríamos eventualmente decir que también sería solidariamente responsable de una infracción al derecho de autor entonces así podríamos aplicar ese sistema de responsabilidad muchas gracias muchas gracias Julián por tu respuesta la última pregunta nos dice tal vez nos podría recomendar alguna obra o alguna autoría para las personas que nos interesa el campo de los derechos de autor en la inteligencia artificial mira no conozco no conozco como tal que hayan habido muchos desarrollos doctrinales que hayan analizado específicamente el tema del derecho de autor con la inteligencia artificial digamos que lo que yo le recomendaría a la persona que preguntó es un poco revisar también noticias esto está todavía creciendo muchísimo con la IOSEO ellos han emitido algunos documentos la OMPI también ha emitido algunas recomendaciones generales en materia de inteligencia artificial ese puede ser un buen documento el de la OMPI más allá de eso digamos que aportes doctrinales no conozco creo que no han habido muchos al respecto puede que hayan habido artículos habría que buscarlos pero como tal un libro de pronto no lo recuerdo en este momento de acuerdo muchas gracias Julián por esa respuesta con esta pregunta terminaríamos las que nos tenemos en los comentarios de Facebook agradecemos a las personas que nos han acompañado en este espacio el objetivo justamente ha sido poder explorar junto con la experiencia de Julián sobre los desafíos que tenemos ahora en Latinoamérica respecto a los derechos de autor en las creaciones de la inteligencia artificial te doy la palabra Julián para que puedas despedir este espacio y nos veremos en una próxima oportunidad Liliana pues muchísimas gracias por la invitación muchísimas gracias al Instituto Euroamericano de Leyes y Economía por esta invitación la verdad pues es un espacio muy agradable y creo que siempre es muy importante generar estos espacios de discusión para empezar a generar las conversaciones que necesitamos y que necesitamos que los gobiernos empiecen a tomar para poder proteger y para saber qué vamos a hacer con los avances tecnológicos lo cierto es que la tecnología siempre avanza mucho más rápido que las leyes la tecnología avanza mucho más rápido que nosotros en el desarrollo del conocimiento y este tipo de espacios es muy relevante justamente para que podamos hacer este tipo de la creación de este tipo de discusiones para que para que lleguemos a esos desarrollos legislativos y jurisprudenciales que tanto necesitamos muchas gracias Julia nuevamente por acompañarnos el día de hoy y nos veríamos en una próxima oportunidad muchas gracias gracias